¿Qué tal? Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a 75 Minutos. Les vamos a presentar esta noche a decenas de andaluces que no compran ni leche, ni huevos, ni pan, ni fruta, ni verdura, ni vino, ni aceite, ni carne. Por no comprar, no compran la ropa que se ponen y ni siquiera una casa. Les vamos a presentar a los andaluces que se lo hacen todos ellos mismos. Diciembre, enero, las carnicerías no las visitáis mucho. Ni febrero. Ni febrero. Ni febrero tampoco. Ni febrero. Tú tendrás a todas las familias y a los amigos y a las amigas detrás tuyas, hazme esto, hazme lo otro, pero ¿les cobrarás? No, nada. No le cobro a nadie. Así nos salimos de pobres. ¿Desde cuándo nos vas a una tienda a comprar cortinas? No, nunca, nunca. Nunca, nunca, nunca. Nunca, 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 porque siempre me la he hecho yo. Los pezones. Y ahora con el dedo gordo la empujas. Ah, mirá. Ya está. Me crea que era más difícil. Yo digo como decían antiguamente, el pueblo no se puede bajar ni no se gasta mucho dinero. Para hacer agua simplemente hace falta. Un kilo de sosa, cinco litros de aceite reciclado y cinco litros de agua. Esto te cuesta unos y pico, el aceite no lo dan y el agua también. Este aceite me da tú. Dime cuánto tiempo hace que no compras de tercente en casa. Yo llevo casi toda la vida. Es chandala el estilado y la lleva al molino que está aquí de este lado. Y esto lo ha fabricado usted. Una correa de un coche. Un coche, esto de una rabia. Como se hacía hace 100 años. Sí, se hacía hace 100 años. ¿Cuántos litros de aceite hace ahora me gustó yo? Depende, son 4.000. Y me como el aceite del olivo que quiero. El hácelo tú mismo cada vez está más de moda y supone además un fuerte ahorro, sobre todo en meses como este que comenzamos, enero, donde parece que todo sube. Ahora, en 75 minutos, yo no compro. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y el señor que está ahí en el naranjo? Yo, cuñado. ¿Y usted? Yo la hija. La hija de José María, Anabel. Hombre es en un lado y mujer es en otro, ¿eh? Hay Sanquía, mi madre, mi hermana, mi suegra, la tía de mi novio, una amiga. Buenos días. ¿Qué están haciendo? Vamos a desintensión. Está la tripa de desintensión del cerdo y tiene que ir separando, tiene parte delgada y parte gorda. Lo que estáis separando es un poco la tripa de lo otro, de todo lo demás. Sí, porque esto es luego la manteca. ¿Son ustedes todas de aquí, de Valdezufra? Sí. Una cosa muy familiar, por lo que veo. Sí, aquí nos ayudan unos a otros, ahora matamos nosotros, la semana que viene mata otra de ellas y así vamos ayudándonos unos a otros, porque si no esto sería imposible hacerlo una persona sola. Sí, intentamos de que más o menos nos dé durante el año, si no toda la carne, la pieza por ejemplo está grande, las cañas de lomo, esas cosas. Diciembre, enero, las carnicerías no las visitáis mucho. No, no, no. Ni febrero. Ni febrero. Ni febrero tampoco. Ni febrero. José María, de que el cerdo se aprovecha todo, ya lo veo, ¿eh? ¿Lo tenéis aquí todo compartimentado? Todo, no digamos nada. A ver, cuéntame, lo que tienes ahora mismo es la cabeza. La cabeza le estoy quitando el hocico y el pestorejo, que es lo que le llaman otro pestorejo. Los trozos más cuadrados son las pancetas, estos son los lomos de tocino. ¿Cuántos años llevas haciendo matanzas? Mucho toda mi vida. Desde que era chiquitillo vi a mis abuelos y me gusta mucho. ¿Cuánto puede cobrar una persona para hacer una matanza? Pues si no te puede cobrar, no sé si son 40 euros o 50, lo que cobran ya. Este es tu padre, ¿no, José María? Sí, mi padre. ¿Tiene más pelo que yo también? No, yo no. Hombre, sí, ¿tiene usted más pelo que tu hijo? ¿Qué años tiene usted? 84 con pierde a 12 de julio. Eso es de donde sale la manteca. Tú ahora lo cortas a trocitos, la parte esta de bolancitos, que son los chicharrones, y lo demás, esto que es más liso, pues lo cortas, lo echas en agua cuando esté desangrado, lo echas y lo haces. ¿Ustedes, por lo menos en estos meses, diciembre, enero, febrero, a la carnicería no van? No, y además, aparte de que no vamos, es que estamos como los gatos, de matanza en matanza. En realidad, un día de matanza es también un día de estar con la familia, no hay con los amigos. Todo es muy bonito, esto no se debe perder nunca. ¿Qué controles veterinarios tienen que pasar tus cerdos para matarlos aquí en casa? Pasa cuatro vacunas, y luego después ahora reconoce la presa y ya va. Yo tengo mi veterinario, cada uno tiene lo suyo y así. ¿Estos cuántos meses tenían estos cerdos? ¿Cuántos tienen un año? Buenos días, Crecen. Hola. ¿Usted es la mujer de José María? Yo soy la mujer de José María. Mira, yo soy Beatriz. Ay, mamía, pero si no le veo a nadie ni la cara. Ya, que me han dicho que está usted, que tiene problemas en la vista. Mucho, mucho. Aquí ahora usted aquí sentada y arrima los platos, que tampoco está mal, ¿eh? Que trabajen otros. Pues eso, usted trabaja bastante, ¿verdad? Pues eso es, pues claro. ¿Qué es lo que llevan las morcillas? Lleva, perejil, cebolla, cebolla, pimiento, orégano, comino, ajo y un poquito de picante. Este es el año pasado, un año congelado. Cuando te quieres dar cuenta, tienes una matanza y tienes la nevera llena. Sí, sí, tienes pimiento, los tomates, los mismos los congelamos, que también los hacemos al baño María. ¿Cuántos años tienes tú, Lucía? Yo, 25. ¿25? ¿Y tú de matanzas ha dicho tu padre que desde pequeña? Yo de chiquitina subía en una silla. La Lucy, la Lucy era chiquitina, metía los dedos en la prueba y probaba como la madre. ¿Qué es la prueba? Cuando hacían la masa, bueno, se hace la masa para los chiquitinos. ¿Habéis calculado cuántos podéis ahorrar haciendo matanzas después? ¿Ahorrar después el dinero? Si quieres vender los jamones y vender las cosas, no. ¿Verduras tampoco compráis muchas? Porque comemos de lo que da el tiempo. En el tiempo del pimiento, pues pimiento. En el tiempo de la berenjena, pues berenjena. Y así, comemos de lo que tenemos. Estas cebollas están pequeñas, ¿no? Sí, porque están más tiendas. ¿Y estos son coles que también...? Para hacer la ensalada y para comerla en el cocido. ¿En verano qué tienes puesto? Pues en verano siempre ahí he tenido tomatera, he tenido pimientos también, he tenido berenjena, he tenido cebolla, pepino. Lo que estás haciendo tú, Loli, que eres la primera que empiezas, es un poco la suciedad que tiene la tripa, el cerdo. La estás limpiando aquí. Y lo que te estoy viendo es que lo cortas a un tamaño más o menos que tú crees que es la tripa del chorizo, ¿o cómo? No, para que ya lo puedan volver bien. Tienes que ir vaciando. Tienes que ir hasta cuatro pases a la misma. Hombre, esto tiene que estar bien lavadito, porque aquí es donde vamos a meter la carne del chorizo. ¿Cuántos metros de tripa puede tener un cerdo? ¿Quién es el de delgado? ¿Y ocho metros de tripa? El de delgado, sí. El gordo se vuelve menos, pero vamos. ¿Tú, Anabel, cuántos años tienes? Yo, 27. ¿27. ¿Y tu hermano, Lucía? 25. 25. Lucía, estás cuidando magisterio. ¿Y Anabel, tú qué haces? Yo ahora mismo soy la organizadora sociocultural de Valencia, pero yo he estudiado ambiental. Yo lo que hago son actividades con todos los colectivos sociales de la aldea, tanto niños como mayores, las mujeres. El sistema del palo es para darle la vuelta, ¿no? Para volver. Esto se llama volveros. Chicas, os dejo y veo a ver cómo está el tema en la cochera, ¿vale? Muy bien. Porque ahí hay gente trabajando también. Muy bien. Jabón para lavar la ropa, fregar el suelo e incluso para usarse como producto de cosmética. También aceites esenciales hechos a base de tomillo y de orégano. Y torta en lata, hecha a base de huevos de corral. Hoy las vecinas de Bubión, en plena alpujarra granadina, nos enseñan cómo hacerlo. ¡Buenos días! Hola, ¿qué tal? Isa, mira cómo me pillas. Soy Rocío, en 75 minutos. ¿Cómo te pillo? Pues me pillas poniendo la lavadora. Pero bueno, entrad. Estáis en vuestra casa. ¡Qué pueblo más bonito! Bubión. En plena alpujarra granadina. En pleno corazón de la alpujarra, vamos. Mira, pasas a la cocina y pongo la lavadora. Una cocina típica alpujarreña. Y hago arroz en la chimenea por las noches. Que hay veces que no sabes a lo mejor lo que cenás. Pues asa una chuleta, un trozo de longaniza o de morcilla. Vamos, que te solucionan la papeleta y encima ahorras. Y veo por aquí jabón. Sí. ¿Con estos con los que tú lavas la ropa? Sí. Y huele bien, ¿eh? Huele muy bien. Metes así la media y le haces un nudo. ¿Así es como lavas tú todos los días la ropa de casa? Yo lavo todos los días mi ropa, sí. Lo primero que meto es el jabón. Y luego la ropa. Entonces. Y si quieres le puedes echar suavizante y no hay ningún problema. Hay mucha gente que lo utiliza para las manos. Además es que se te queda la piel suave. Se utiliza para las manos, para la cara, para lavar, para la herida. Yo tengo dos cesáreas, por ejemplo. Yo me echaba en la herida de la cesárea, me echaba y me curaba rápido. El jabón. El jabón, el jabón. Sí, sí, sí. Salón grande también, ¿eh? Aquí las reuniones son en las casas porque hace mucho frío. Tienes otro chimenea, ¿también te entiendes? Sí, sí, sí. ¿Y esto? Esta virgen estaba detrás de unos zarzales. Esto no era nada, la cara hecha polvo, no tenía nariz, no tenía ojos. Y cuando la traje, digo, Dios mío, ¿dónde meto yo esto? Si es que estaba fatal. Decidimos arreglarla. Y entonces vino el cura y nos la bendijo. ¿A estos rosarios la gente se la ha traído por favores que le han concedido? Sí. ¿Antes de la virgen que había aquí? Antes de la virgen había un tonet con vino. Las vistas es impresionante. Allí entre medio de las dos montañas se llega a ver el mar y la costa de África. Y la gente mayor le decía a las montañas que se veían la costa de la berbería. Estos son los pimientos que utilizamos luego en las matanzas. Ya una vez que los secas los podemos meter dentro. ¿Seca el pimiento y manzana? Sí, las manzanas también. Se puede aguantar dos o tres meses perfectamente. Sí, sí, sí. ¿Cierro? Sí. Bueno, aquí da igual. Si se quiere se cierra y si no se deja abierto. Pueblo tranquilito, ¿no? Pueblo muy tranquilo. Encarnita. ¿Vamos? Encarnita es mi vecina, la que tengo más cerca. ¿Vecina y amiga? Sí, sí. ¿Tu madre estuvo viviendo cerca? Mi madre vive aquí también cerca, sí. ¿Está ahí? Sí, sí, sí. Esta es Pepa. Pepa. Yo tengo. ¿Vecinas y amigas también? Sí, vecina y amigas. Estamos en plena naturaleza, pero estamos cerca también de una gran ciudad, si queremos ir al cine o si queremos ir a comprar. Bueno, cerca de una hora para ir al cine. Bueno, para nosotros eso no es nada. A los de Buvió nos dicen ahumados. ¿Se creen que somos ahumados porque estamos siempre empinando el codo? No. Pero no. Es por el humo. Como están las chimeneas todas zumbando. Es frío con cera. Y el calor corrompe. Nosotros estamos con cera. Pues mira aquí qué bien está. Está bueno todo. Veo muchos huertos por aquí, ¿no? Sí. En medio de cada barrio. Casi es raro el sitio donde no hay un huerto en medio. ¿Y gallinas? Gallinas también hay, mira. Algunas. La cáscara de la manzana, el pan duro, todo lo que se aprovecha. Ábreme la bolsa. Buenos huevos, ¿eh? Mira, este está recién puesto porque mira, está calentito. Es verdad, está caliente. Está caliente. No tiene nada que ver lo de la tienda con estos de aquí. Nada. En mi casa siempre. ¿Siempre? Siempre. ¿Tenés huevos de encarnita? De encarnita, de otras vecinas también que tienen. Yo tengo hortaliza y siembro de todo. Techuga, ajo, pimientos, tomate, zanahoria. ¿Intercambias con las vecinas? Sí, conmigo y con la familia. Necesito huevos. Tú me das unos huevos y yo te doy un poquito de calabaza. A veces sí. ¿Hay supermercados en este pueblo? Hay supermercados para cuando está la época baja. El del supermercado tiene que estar la más de contenta con que todas tengáis gallinas. Estoy más chico de huertos ya, me salen los huertos, claro. ¿Cuánto tiempo hace que no vas al supermercado a comprar tomate? Y además las conservas que tengo de tomate, que ya las conservas las tengo ahí para todo el año. ¿Y tú cuánto tiempo hace que no vas a comprar huevos? Pues ya ves, nunca, porque tenemos gallinas. Venga, la que se quede se la come la zorra, sí. Claro. ¡Loli! Hola, que venimos a poner el aceite a ver si... ¿Aceite usado con el que hacéis el jabón? Exactamente. De freír pescado, de freír cosas perejenas, de todo. Y el pan para los caballos, para las gallinas. Para las gallinas de gallina. Y los huertos también. Aquí, en el restaurante no sobra nada. Los huesos para los perros. Estamos acostumbrados a secos. Nuestros padres nos enseñaron que hay que aprovechar las cosas y... Las cosas de cristal es para... Para mermeladas. Para mermeladas. Tú lo guardas. Para hacer las mermeladas y las conservas. Las conservas. Sigo pensando en la persona que lleva al supermercado, ¿eh? No, pero amiga nuestra también, ¿eh? También le compramos, ¿eh? ¿Y quién compras? Pues la harina, la jugada... Ni el yogur. Ni el yogur. Ni el yogur, porque claro... ¿También hace yogur? Sí. ¿Dónde estamos? En casa también. Está en mi casa. Bueno, mira, lo hemos pensado casi todo. ¿Esto que habéis comprado, no? ¿O también habéis hecho una taza? No, nuestra amiga la del supermercado. Esta es la del supermercado. Nos vamos a poner las botas. Tarde, pero llegamos. Yo soy Ana. Yo que venía a vivir aquí. Soy de Madrid, llevo nueve años viviendo aquí. Vaya cambio, ¿no? De Madrid, Madrid capital. Madrid capital. Para hacer algo simplemente hace partazos. Un kilo de sosa, cinco litros de aceite reciclado y cinco litros de agua. Esto te cuesta unos y pico. El aceite no lo dan y el agua también. Este aceite me noto. Empezamos. Pues cuando quiera. Espera que te cuesta el de la otra. Espera que me apropia. Además, este también lo ha hecho mi madre. ¿Ah, sí? Es acero. Dime cuánto tiempo hace que no compras de tergente en casa. Pues yo llevo casi toda la vida. Y además este jabón para la higiene íntima es buenísimo. También. Ahí está. ¿Qué? Yo no lo voy a dejarlo para el mismo lado. Con energía o con presión de energía más rápido. Pero esto es para que no se corte el jabón. Girarlo siempre para el mismo lado, sí. Es igual que la mayonesa. No he hecho mayonesa en mi vida. No me digas. ¿Para qué te voy a engañar? No me lo digas. Tú no has comprado mayonesa de hace mucho tiempo. Yo la hago de leche. Nosotras aquí las dos, dándole al palo y a la cuchara. Y mira todo el mundo mirando. ¿Qué quieres ser relevante? ¿Tú la que tienes que aprender? ¿Cuánto tiempo llevas tú sin comprar jabón desde que te viniste de Madrid? Yo no me he comprado jabón jabón, no me he comprado jabón. Han sido muchos años en vivir en ciudad, ¿no? Entonces ahora vivir esto es un regalo. Aquí vais a hacer aceite balsámico. Aceite balsámico. Mira, tenemos aquí el romero. Es un activador de la circulación y sirve también para todos los dolores de huesos, de articulaciones. Y la urea. Tenemos el laurel. Que es antiinflamatorio. ¿Echáis medio litro de aceite? ¿También usado o no? No, es mejor que haya. Sí, puede ser. ¿Y fiestra? Exactamente. Y la hierba ya está triturada y molida en un molinillo de café para que... ¿Que son estas? Estas. Exacto. Aquí está el orégano, ahí está el romero y aquí está la orela. Así, con un que esté así, ¿vale? Ya se mueve bien. Y luego al cabo de 20 días, con un colador, lo cuelas. ¿Para la cara también nos echáis este aceite? Sí. Y ¿sabes lo que es muy bueno? Para los sabañones. ¿Tú te compras aceites y cremas para la cara? Yo no. Sí, además nos hacemos las cremas con cera de abeja. ¿Qué edad tienes? Yo 52 años. Pues tienes un cutis estupendo, ¿eh? Gracias. Porque además vas sin maquillar. Yo totalmente. Esto ya tiene pinta de jabón, ¿eh? Claro. Ahora ya esperas que cuate. Y ya para mañana ya cortarlo. Lo abocamos, lo sacamos y se quedaría así. Ah, ¿y queda esto? Así. Que esta es la pastilla de jabón. Esa es la pastilla de jabón. Para lavar. Vamos a ver, ¿no? Y por aquí, ¿qué se está haciendo? Vamos a hacer una torta en lata. Que es un dulce típico de aquí de la zona. Huevos en carnitas, leche, azúcar, canela sobre todo. Aquí lo mismo hacéis jabones, que hacéis aceite en grato. ¡Feliz, ching, ching! ¡Salud! ¡Salud! Custodio coge la aceituna de su olivo la mete en las máquinas que él ha creado y consigue su propio aceite de oliva 100% ecológico Muy buenos días familia, venimos buscando Custodio Buenos días, ¿cuándo es la casa que tiene? ¿Usted? Yo, su señora Y la vecina sonriente Me he cogido una poquilla aceituna y voy a llevarse a la Custodio para que me haga un poquito de aceite para comer pan de desayuno Así sabe uno lo que se come, ¿no? Hombre Una cocina en la que hay un sillón como este para sentarse gustito ¿Este no será palmarío? Un palmarío y otro palmarío ¡Ahí va! ¿Y esto que nos parte? ¿Cómo se cuidan aquí en la rabita, eh, señora? Los limones El árbol La verdura En el huerto Los pollos Criados con trigo Ustedes son de todo natural De todo natural, gracias a Dios Y además así se ahorran un dinerito Exactamente Y saben lo que comen También viene muy bien ¿Cuántos años tiene usted? Yo tengo 77 Estoy muy bien Con sus labios pintados y todo Ahí está ya el marido y un vecino Custodio Que me han dicho que usted hace un aceite espectacular Yo hago aquí un aceite y yo me parece que está bien pero a la gente le gusta Es como la que yo le traigo para que me haga una botellita para los desayunos Este voy a tener que dar un cuarto litro Bueno, pues con un cuarto litro con un cuarto litro tengo, ¿no? El litro me hacía falta que me trae 7 kilos 7 kilos 7 kilos de aceituna por un litro Con el aceite verde y todo Sin pesarla El aceite sale en verde más rico ¿Cuántos años tiene usted custodio? Pues todo está en 77 nada más ¿Como la mujer? Sí Está estupendo Se ha mucho tiempo A ver si es que trabaja la salud Hombre, claro Desde aquí la he hecho he hecho andalos y la lleva al molino que está aquí en este lado Y esto lo ha fabricado usted El motor y todo Esta estufa la creó usted Esa está hecha por litro Aquí con el humo yo me voy a marear en dos minutos El orujo, ¿qué es? El residuo, lo que resulta Lo que saco de la cintura Esto lo estoy haciendo ¿Qué es lo que sobra de hacer el aceite? ¿Qué es lo que sobra de hacer el aceite? Anda, aquí aprovecha usted todo Que Mario me ha apañado, ¿no? Pero es que no te esqué ¿Fue usted la que tiró la caña? No, me la tiró a él pero yo le cogí la caña Digo, ahí te voy a escapar Estoy contento, no le cambio por nada Tenía 16 años y ya tiene 17 Que se azor delantal Tenía mi señora que está en Gloria que estaba nomás ahí fichando a ver si y no podía ni dar un beso Una tarde me lo dio allí en la puerta pero de contrabando Y mos pilló su hermana Que te voy a decir una cosa Que un beso de antes Yo también me estoy acordando del primero ¿Sí? ¿Me lo dice? Lo más rico que me ha pasado en toda mi vida Sí, calentito porque necesita un poco de temperatura Una correa de un coche Una correa de un coche Esto de una rabia ¿Cuántos litros de aceite hace al año, Custodio? Me parece que con 4.000 ¿Esto es una malla que ha montado usted? Sí, eso son capazos, una encima de otra ¿De esparto? ¿Como se hacía hace 100 años? Lo sacé hace 100 años Y me como el aceite del olivo que quiero Ya pasa De 1, 2, 1 A ver Y yo ya hasta 3, 2 Sale un poquito a poco Hombre, este aceite no tiene Para tener calidad Usted aquí en la rabita es feliz Yo estoy aquí nacido friado Y esto es una maravilla Mmm, que rico Eso sí se llama cintura Mmm, que bueno Mira Es como que hay Que color más bonito ¿Qué color tiene? Toda la vida habéis comido de lo que da el campo, ¿no? De lo que da la naturaleza, exactamente Esto lo matáis vosotros, ¿no? Para comeroslo Mira, los capachos Que tengo Esto los hago yo, ¿sabes? Mira ¿Eh? Tu mano de obra Porque dinero es muy poquito, ¿claro? ¿Sabes lo que me cuesta cada capacho que lo compraba? ¿Cuánto? 14 euros Y hay que ahorrar un poquito Si no ahorras Con la mujer que no cobra Y con 700 euros Que me quede 10 euros Que pensión tiene usted Buenos días Buenos días ¿Dónde le dejo esto, don Custodio? Buenos días Ponlo, ponlo Ahí mismo lo puedes poner Juan Antonio ¿La aceituna es su olivo? No, de un vecino ¿Cuántos kilos de aceituna trae? 780 kilos No, no entiendo Y si cuento la hora Que se cae en el suelo Que se queda limpio Completamente Mira, aquí tiene el perejo Aprovechas un juego Que hay espacio Para mejorar la despensa Este es el carro Para llevarse los brujos Para que los animales Escarben y coman No se desperdician nada Se aprovecha todo Vamos para dentro Esta casa Eso ha sido todo hecho Por mi mano ¿Cuándo he empezado a construirla? Ese estaba recién pesado ¿Ese en el hola? Que nos vamos a tomar Aquí una sopica de aceite Para probar la calidad De verdad, para probar la calidad Muy bien Ahí va Con arte y sabiduría ¡Hala! Casi nada de los oscuros Mira, oro, oro puro Oro puro Esto es flurie bendito A ver, esto es calidad, ¿no? Sí ¿Qué debemos que ahora es que...? Uy, qué barquito, ¿eh? ¿Cómo no quieres que flurie? Mira, mira Mira, mira, mira Mira acá la cámara Esto es flurie bendito Este es vuestro dormitorio Aquí tengo otro cuarto baño Que tenía aquí los peluchitos y todo Qué curioso, ¿eh? Y aquí es el pie de ducha Porque allá es más cómodo Cómo no me quieres meterte allí en la bahía Dice tu mujer Eso porque cuando estemos viejos Tenéis 77 años Y estáis estupendo ¿Por cuánto dinero construiste esto? Pues esta que pillaba La metí aquí Lo que ganaba del trabajo Exactamente Oye, él lo ganaba Y yo lo administraba ¿Has construido una casa De más de 400 metros cuadrados Sin un préstamo? No No, no Lo que se va a dar de comer A la casa ¡Madre mía! Esto ha sido una despensa de verdad, ¿eh? ¡Ay, qué bien! ¿Y aquello tenía lleno de salchichón? Esto es de lo mío Ustedes la despensa Es como el salón De una casa de grandes Estas son Las barras Esto es El pisto Esto es Mermelada Esto lo prepara usted Para todo el invierno, ¿no? Mira, los armarios Llenos de conserva Tomate Pimiento Todos los armarios Llenos de comida Las de dinero Que se ahorra usted, ¿no? Con este sistema ¿Cuántos dormitorios Tiene la casa? ¿Qué tiene esto? La sala de... ¿No ves? Esa es la salilla de la planta Ya me he puesto trabajo Mira ¡Qué vistas! ¡Por Dios! ¡Qué maravilla! He hecho minas He hecho pozos He hecho yeso Sus hijos han vivido Bastante mejor De lo que vivieron ustedes La chocube Eso no sabíamos nosotros Antes lo que era Me comí el primer plátano Cuando me fui a la mili Construyó la casa Incluso embarazada De ocho meses Y estaba dándole Las bolicas de yeso Para que las pegara Ustedes casi se autoabastecen ¿No? Necesitan comprar Muy pocas cosas En el supermercado Nosotros sin ir a la tienda Podemos tirar Un montón de tiempo Familia Mil gracias por todo Adiós 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 Con los habíos puestos Sí, mira porque me habí cogido Con la tiniella en la mano Estoy con Ana Que está aquí dentro también ¿Ana quién es? Ana es mi consuegra Es la madre de... La madre de mi nuera Buenas tardes Hola, buenas tardes Sí, la consuegra Ana ¿Y qué pasáis aquí las dos o las horas? Aquí las tardes o las horas y las horas Cada una es lo que más le gusta O es lo que más falta le hace en este momento Que las consuegras muchas veces no son amigas Sí, sí, sí De niña, de niña Lo de consuegra ha llegado después Tenemos un nieto de las dos Y además yo tengo dos nietos más ya de antes Este es de Jesús Que es el que tengo de las dos Estamos preparando para bautizar Tú le invades la casa, ¿no? Yo le invado la casa a ella, sí Rafaela se pone de cara a la luz Sí, porque lo tuyo necesita más luz que lo mío Yo así Lleva cuatro puntos hacia abajo y cuatro hacia arriba ¿Para ti te hace ropa también? Sí, también me hago, sí ¿Cuánto dinero te puede ahorrar? Nada más que la ropa de los nietos La verdad que no le he echado cuenta a eso Que tienes aquí tu maniquín Sí, yo tengo mi maniquín Y me hago una blusita pues siempre para las mangas y para todo Me la paño yo al maniquín mejor Y este pues es un traje de flamenca de gitana ¿Que lo has hecho tú? Que lo he hecho yo Y lo he gordado yo Aquí sí que se ahorra un dinero, ¿verdad? Con los trajes de flamenca Que esto está muy caro Esto sí Aquí sí Ah, no, ven que está aquí el vestido del nieto Esto es para el nieto, para el bautizo Para el nieto, para el bautizo Este lo he hecho yo, bueno, en cuatro ratos libres Este es el gorrito ¿Esto vale tan caro como los trajes de comunión y estas cosas? Sí, sí, sí El bolso, que también este lo hice igual que la colcha Lo he hecho ella todo Bueno, el matrimonio estará contento porque se está gastando poco En ropa y en las cositas del niño ¿Qué os gusta, eh? Un abecedario Mira, a mí me gusta de hacerlo No está enmarcado Esto es para ponerlo en un cuadro Pero no está enmarcado Esto es para un juego Esto está ahí Para ponerlo aquí Rafaela no para de sacar cosas, eh Como la dejemos sola Monta aquí un mercadillo André, ¿quién es? Milleno Milleno Ahí Y un jugador de gol ¿Qué pasa? ¿Le gusta el gol? Sí Él trabaja en el campo de gol Anda que no vacilarán a André Allí en el vestuario del campo de gol Y el marido Y el marido Mira qué mirada de amor Ahorita En aquel otro tiempo Bueno, y ahora también, ¿no? Bueno, ya, pero ya Otra edad Es un amor distinto, ¿verdad? Exactamente Si me pongo el día entero Sí me las hago Rafaela, ¿desde cuándo nos vas a una tienda A comprarte ropa? Pues Hace bastante tiempo ¿A por la tela sí? A por la tela sí ¿A por la ropa terminada? Pero por la ropa terminada, no ¿Ves? Ya está la falda cortada Esta máquina es una remalladora Para que las telas no se hilase A una y media, las dos Y me dan más de las dos Esto yo he sacado hilos Una pila de noche ¿Y qué le va a poner? ¿El mismo color o no? Sí, esto va a ser del mismo color Con permiso, ¿eh? Venga Así que te estoy Entonces ahora aquí viendo Aquí viendo la tele Que digo yo que no es mala vida esta, ¿no? Se sienta uno aquí en el sofadito Echa la tarde Enciendo mi simenea ¿Eh? Y estoy aquí más calentita ¿Y de qué habláis entre vosotras? Pues hablamos de lo que encarta De mucha cultura De los nietos Los dejo ahí con la faena del bautizo, ¿vale? Muy bien Venga Que paséis buena tarde Gracias Venga Hasta luego Adiós Adiós Julia, ¿verdad? Sí Encantada Pasa, pasa, pasa Que vengo a verte Porque me han dicho Que en esta casa Se gasta muy poco En ropa, en cortina Poco o nada Nada, nada Yo me lo quise Yo me lo como Te presento a mi hermana Que también hace cositas Muy buenas Marisol Ahí está, Lía, Marisol Sí Estoy haciendo unos gorros Los paños de crochet También los hago yo He hecho esto de crochet Y esto también lo he hecho yo Madre mía Es que tienen montañas y montañas, ¿eh? De la mesa ¿Ves? Estas cortinas Pues también las he hecho yo ¿Igual que la cortina? Exactamente No tengo dinero Pero buen gusto, sí Esto es una mantita para un bebé Todo punto alto, ¿eh? Tú tendrás a todas las familias Y a los amigos Y a las amigas detrás tuyas Hazme esto, hazme lo otro Y ahora os voy a enseñar Pero, ¿les cobrará? No, nada Pero, chiquilla No le cobro a nadie Así nos salimos de pobres Estoy haciendo un mantón Para mi vestido de gitana Para la feria de octubre Yo es que soy muy adelantada Acabamos de estrenar el año Y ya estás pensando en la feria Hombre, claro La feria de Fuenjirola, en este caso Sí, sí, sí ¿Cuánto costaría ese mantón Si lo compraras en una tienda? Por lo menos 300 euros Madre mía ¿Y a ti cuánto te va a costar? Y a mí me va a costar Pues lo que me cuesta La lana, 15 euros ¿Cuánto tiempo le puedes dedicar Al mantón? Verás, si me pongo En una semana está hecha Voy a enseñar La farda rociera Que yo hago también Nos vestimos las tres Mi hija, mi hermana y yo Esta me la he hecho yo Y el costiño Qué bonito Con su bolsillo Porque a las mujeres Tenemos que meter muchas cosas No podemos ir Y la fotógrafa es la señora Con mis dos hijos Porque yo soy viuda ¿Tu marido cuándo falleció? Hace ocho años Esto es un cojín para la cama Que lleva dos ¿Ves? Lleva dos cojines Cuando falleció tu marido Imagino que tú serías Un apoyo fundamental Uy Fundamental no Mi gran apoyo Porque es que ella para mí Pues lo es todo Mis hijos también ¿No? ¿Se ha echado algún novio en este tiempo? Sí 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 Pero novio formal Sí Estuve conviviendo con un hombre Un año Lo que pasa no sé si es que soy muy exigente Que mañana le he dicho a las primas que se vengan a tomar café ¿Qué ingresos tienes? Una paga pequeñita Tengo 645 euros ¿No has hecho un cálculo de todo el dinero que te has podido ahorrar? No Pues eso tiene que ser un gustazo Sacar un día de calculadora y decir 100.000 euros Cualquiera sabe No, no, no Y más Ah, mira, estoy haciendo unas cortinas para mi hijo Que me queda ponerle la cinta ¿Tu hijo gasta poco también en estas cosas? Nada ¿Desde cuándo no vas a una tienda a comprar cortinas? No, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Nunca, nunca, nunca Porque siempre me la he hecho yo Nada, qué bonito Se pone así Míralo ¿Qué le gusta a ella lucirse, eh? Esto es pura lana Entonces un montón de esto te puede costar 500 euros Cada vez que tienes un evento Cambias de montón Claro, hombre Si no Este me lo he hecho yo Anda Muy bonito, eh Sí, precioso Cómo se lleva mucho el encaje Ayúdame, anda A brocharme el vestido Por favor Así queda bonito, ¿verdad? Que se marque la ¿Qué estás yendo? ¿Gimnasio, Julia, entonces? Sí, sí, sí ¿Todos los días? Todos los días ¿Y estás deseando que esta primavera te inviten a una boda? Que te inviten a lo que sea A ver si parías lo he enamorado lo puedo frenar Qué buen trabajo le ha tocado a usted, ¿no? Vamos ¿El de la fuerza? ¿El de la fuerza? ¿El de la fuerza? Ay El de trabajar No le doy, no le doy Esos son huesos ya pelados La cabeza No le doy, no le doy, no le doy ¿Usted carnicero no es, no? No ¿A qué se dedica usted o se ha dedicado? Yo a la construcción A la construcción Cuando había Eso es el bañito mío A cañil Como carnicero no tiene usted tampoco problema, ¿eh? No, para dar todo lo que puede Esta es la panceta Esta es la parte de panceta Sí La parte de arriba del lobo Esto es lo que ya cogen las mujeres Los pepas partando Y te hace ella Y la partijo para los chorizos porados Pero si yo no como un nariz Yo le hago ¿Vosotras qué estáis haciendo? Yo picando carne Para morcilla y longanizas Isabel, tú A ti te ha pasado algo, ¿no? Últimamente Pues que soy abuela Eso es Isabel, que soy abuela Por primera vez, por primera vez, soy abuela ¿Qué ha sido? Niña, niña Niña Un niño Y te has venido a celebrarlo aquí A la casa de José María Aquí he casado José María ¿Para qué usáis, por ejemplo, el rabo del cerdo? Para que se osido Trabajáis sin guentes y ni nada Las manos ahí están llenas Que llenas la casa con la danza Porque ahora esto, por ejemplo, esto va ya congelado Lo congelas Lo vas poniendo luego aparte en bolsita Lo que es el cocido, las manitas a otro lado Las maduras a otro Las maduras a la diferencia que tienen que se recortan en triángulos El jamón El jamón La paleta siempre redondo La paleta redondo y el jamón en triángulo Y aquí hay un fumador Que encima estamos haciendo el programa De gente que no compra cosas Y usted no compra tabaco porque también lo cultiva, me ha dicho La crisis es que hace de todo Pero si ustedes todo lo que están haciendo hoy Lo tuvieran que ir a comprar a una tienda Muchísimo más caro Hombre, es que no lo compramos No tiene la misma calidad Si usted entonces no se hiciera sus propios jamones Igual no compraba jamón O no comía jamón tan a menudo Hombre, comeríamos el picado Ese que es más barato que yo Mira qué buen hico lo está dejando Aquí nos van cargados de grasa ¿Han salido muy largas o no? Porque esto es lo que va a la caña Metida a la caña Caña de lomo La caña de lomo Te cojo un hilo de aquí que te he visto Agua así, un nudo normal Fuerte Ahora lo pasas un poquito Y le vuelves hacia otro Ah, y le hago otro aquí Durante meses me imagino que también veréis Pues eso, que tenéis comida en casa Que no vais a la carnicería Que no compráis un chorizo en seis meses O durante todo el año Cuando se prueban chorizo de esto Es que luego vas al matadero Y ya no me gustan ninguno Yo no he echado cálculo Pero como siquiera ahorran dinero en hacerlo Porque esto lo va criando a poquito a poco Durante el año con cerdos Y cuando llega la hora de la matanza Lo tiene No me preguntes niña ¿A dónde voy? Que llevo mi corazón a tender Que dicen que el hielo bajo el sol se funde ¿Quién ha picado todo eso? Mi madre ¿Qué es lo que me llama la atención? ¿Quién se ha pegado una tarde entera picando cosas? Bueno, a eso te he ayudado yo, ¿eh, mamá? Coya, pimiento, esto es... Perejil Erbabuena De la riate, ¿lo sabías? Sí ¿Esto debe oler? ¿Puedo, no? Puede, puede Ay, herbabuena Este es ajo muy triturado Pero que si me dices que es helado de menta También me lo creo Sí Cuando le metas la cuchara seguro que no ¿Y esto las hacéis hoy? ¿Y cuándo podéis comeroslas? Mañana Aquí dentro de 10 minutos parece que no ha habido ni matanza ni nada, ¿eh? Porque vais limpiando a la vez que... Que hacéis cosas Esos son guindillas ¿Esto lo habéis secado también vosotros? Sí Algo tenemos que comprar El comida Que todo lo que están viendo aquí El comida La tienda también tiene que comer Cuidado con este Mirad que eso nos ha colgado uno gordo Ahí Pues esto lo que hace es romper la tripa en un momento dado, ¿no? Ya, cinco guindillas Y ahora tomate en conserva Esto también lo hemos hecho nosotros Esto lleva tomate y pimiento Y esto Lucía la más valiente Además que me está diciendo que está helado eso ¿Cuánto le has echado de sangre? Más o menos Casi dos litros Sí Necesito más Bueno ¿Te toca? Prueba conmigo, ¿no? A mí están buenas de sal y todo Sí Pica un poquito Hombre, pero tiene que picar No, vea Prueba Prueba Está bueno No está malo ¿A qué no está malo? Yo de sal lo veo bien Yo también Esto es artesanal totalmente Esta sí Esta siempre a mano Siempre Porque eso Porque son más líquidas y tienen más sangre Hay quien las hace a máquina Pero yo no las he visto así nunca Y no sé tampoco cómo se hacen ¿Sabes? Y aquí también tener cuidado Para que la tripa no se rompa Exacto Esto se deja un poquito De aire Para que luego al cocerla no revienten Antes se picaba a tijera Antiguamente Y ya tenemos las máquinas Que eso te adelanta muchísimo Y además menos trabajo Para que lo tengas que cortar Hacer queso con la leche Que acabamos de ordeñar de una cabra O un guiso con un pollo Al que se ha criado durante meses Hoy en Huetortájar En Granada Dori Y Pepe Se ponen en el levantal Para enseñar Vaya niebla Se ha levantado Sí Aquí por la mañana es así Estamos apañando los animales Para ahora pasarlos para allá Y empezar a ordeñarlas ¿Cuántas tienes? Cabra hay 20 Y oveja 17 Le echamos su grano ahora por la mañana Les pico su pan Les pico sus papas Esto tiene un chocaena Los animales Algunas se pelean Porque quieren comer más que otra Porque quieren comer más que otra Y a esta rubia Vamos Están cargaditas Están cargaditas las mujeres Qué mala Hoy tienen poco Y esa leche es para consumo vuestro Sí, esto es para nosotros Sí, esto es para nosotros Sabe caliente, ¿no? Claro, esto sabe caliente ¿Quieres probar? A ver Porque yo nunca he ordeñado una cabra ¿Me siento? Siéntate, siéntate Los pezones Y ahora con el dedo gordo La empuja ¿Cómo que la empuje? Sí Apretando Apretando Pobrecita No, no, eso no le hace daño Yo soy poco de campo, la verdad, ¿eh? ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero se acostumbra uno pronto todo Yo no sé Así, sí Ah, mira Ya está ¿Me crees que era más difícil? No es difícil Lo que pasa a los animales Las manos extrañan, ¿sabes? ¿Tienes nombre? Yo le pongo Esta es mi rubia Tu rubia Ya está Mira, esta es mi señora Hola Dori Mira cómo me pillas Uy ¿Tú también ordeñas? También Y algunas veces Todas las ordeño yo Igualito suena eso Que cuando yo las estaba ordeñando, ¿eh? ¿Cuántos litros de leche pueden salir? Una cabra sin normal Dos litros ¿Dos litros al día? Hasta tres Sí, más o menos ¿Y esa leche se toma tal cual? ¿Te la quieres beber? ¿A quién te la puedes beber? Natural Esta es mi cardenilla Tú apriete aquí, ¿ves? Mira, ¿eh? Mueve los otros cuatro dedos El gordo, ¿no? Mueve los otros dedos, ¿eh? Y ahora esta pues ya la colamos aquí Para que no lleve nada Para ahora hacer el queso Con la leche esta puede hacer natillas Puede hacer arroz con leche Puede hacer pudi Ahora te quita Aquí tengo yo mi blanquilla negra Como yo le digo Ahora mismo estamos En Hueto, Hortájar Pero a las afueras del pueblo A las afueras del pueblo Esto es venta nueva Aparte de las cabras ¿También más animalas? Sí Esta es nuestra gallina Bueno, eso es un señor gallo, ¿eh? Y un pavo también, ¿no? Un pavo Aquí tenemos otras pocas gallinas, ¿eh? Y otros pocos pollos Ah, le tienes que estar ahí luz Claro, para que ya se caliente Ahí en la bañera esa He hecho mi lumbre Y he puesto mi agua a templar Para ahora Echarle su agua calentica a ellos En los beberos Tenemos nuestro pollo Para... ¿Te queremos un pollo? Pues... Ahora mismo hay nada más que cuatro Porque ya hemos matado los otros Y tres pavillos que estamos criando Para cuando estén ya de matar Pues se matan Yo no gasto otra carne Yo todo lo que guiso Lo hago con la carne de pollo ¿Toda la carne que se come aquí Es de vuestros pollos? Sí ¿Tú no compras en una carnicería? Y si no tengo Pues me arreglo sin... Porque es que... Sin carne Por ejemplo, una sopa Varía mucho de esta carne A la del pollo de la tienda Yo digo como decían antiguamente El pueblo no se puede pagar Que ni no se gasta mucho dinero Y no es la pena ya Estar dos meses Criando a los pollos Claro que te da pena Pero... Ya sabemos la vida Cuando les pincha va a matar Yo siempre miro para otro lado Y digo Ese año no os perdone Pero bueno, es así la vida, ¿no? Esto casi te sale Mucho más caro que en la tienda Porque en la tienda Un pollo vale 3 euros Por decir algo Pero esto que te cuesta Un pollo ojo Te está costando A criar los 10 euros Como mínimo Pero sabes lo que comes Que ya cuando te acostumbras Que no quieres otra cosa Pero no por la economía No, no Sino por el sabor y la calidad Por el sabor Yo consumo carne Pero yo ya compro Los filetitos ya cortados Ya es otra cosa Y tú no ves el animal Ni lo ves ni lo crías Claro, claro ¿Eso es un pavo real? Sí Vaya, adorno Esa es la hembra del pavo real ¿Ese es mi papá? ¿Tu padre? Mi padre Sí Me he ido a dar una vuelta ¿Le gusta usted el campo? Me he criado en él ¿Tenidos animales también? Yo he tenido para mi gasto Dos marranos o tres Según O dos cabras Siempre las he tenido Para criarme niños también Anda que no da gasto Un cochino O una cabra Y hacía todos los años Unas matanzas muy buenas Porque claro Si es que la vida era aquella No hay otros medios Pero que ya vamos a volver Las paredes al mismo sitio ¿No? ¿La ves? Esa es mío Para... Ahora vamos a hacer Queso Sí Ahora le ponemos Sal Tres cucharas de sal Y esta pequeña Le hago así de cuajo ¿Ves? ¿Cuajo en polvo? Sí Esto es de la farmacia Ese palo para mover Un palo muy sofisticado Este palo es de higuerón ¿No tengo nada más que para eso? No ¿Ya no lo ponemos al sol? A ver Esto es para que cuaje la leche Esto es para que cuaje Con el calorcillo del sol ¿Y ahora cuánto tiempo Tiene que estar esto al sol? Hora y media Artesanal, artesanal Ya está Tú ya has visto Lo que se le ha puesto ¿Y esta es vuestra casa? Pues esta es nuestra casilla Sí Es una casa prefabricada, ¿no? Sí Una casa móvil Le dicen Ah bueno Lo tienes muy apañadito Esto es una casa de muñecas Pero lo tenemos Todo lo que necesitamos Aquí dormimos nosotros Mi marido y yo Hace poco hemos puesto El corchón nuevo Dormitorio de matrimonio Pues sí Muy chico pero muy bien Esto es lo que es el bate El baño Esto es un cuartillo Con una camita ¿Aquí quién duermen? Aquí cuando los niños ¿Y esto sí que es la ducha ya? Lo que es el playo ducha Y el lavavillo ¿De verdad que vamos a matar Este pollo? Claro ¡Pobre! Para hacernos un buen guisado Y esto es la sangre de pollo Cogemos, la hervimos Le echamos suza Y la hacemos frita con cebolla La hacemos frita con cebolla Está buenísima Aprovecháis del pollo Las patas Todo Todo menos las plumas Vamos a ver el queso A ver si ya está ¿Ves que está? Veo que está bueno ¿Por qué no me lo dices? Este carvillo aquí Ah, es verdad Está ya cuajada Cuajada la leche Entonces ahora ya Cojo y lo muevo Lo mueve mucho 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 Esta es la leche ya cuajada Y ya la masa se asienta abajo Para que vayas Que viene el carvillo ¿Esto qué es? Esto es la pleita Que lo utilizo de molde Si es más grande Pues lo abren más Y si es más pequeño Pues lo cierran más ¿Ves? ¿Más? Sí Hay que ponerla toda Y hay que apretar Y escribir todo Todo el carro Esto es queso blanco ¿No? Queso blanco Queso Esto es artesano Artesano Así se hacía el queso Hace 50 años El banco este Es de una tía de mi papá Que la mujer tiene ya 90 años Y ha hecho muchísimo queso En esta banca El pepe dice Dorita hay muchos huevos ¿Gasta huevos? Pues hacer bizcocho Y pudding Y a gastar huevos Muchas veces dice Voy a ver lo que tengo Con el congelador Y a verlo Depende de lo que tenga Y su guiso O por ejemplo Dice Hay dos o tres pollos Que hay que matar Pues entonces Cojo agua al bóndigas También Las hago y las cogelo ¿Las congelando? ¿Y tú al supermercado ¿A qué va? El papel higiénico De carne y embutido Que tampoco compro casi embutido Porque yo tengo Mis chorizos Mis salchichón Vale Le saco el hueso Al sobremuslo Y ahora este hueso Luego lo pongo para la sopa Esto es el estómago Entonces pones tu sopa buena De pollo Y tienes para sanar Por unas cuantas noches Carne, leche, huevo, verdura, fruta Son los alimentos más caros Los que te ahorras Pues sí Mira Estos chorizos Dime que son de tu matanza Que son de mi matanza Y estos son Salchichones ¿Ves? De nuestra guarrilla Estos queso en aceite Cuando el queso Lo ponemos que se cure Pues luego lo hacemos a trocito Y lo echamos en aceite Quisma y Paco Se casan en unos meses Y se están construyendo Su propia casa Tendrá más de 200 metros Y solamente se van a gastar 20.000 euros Muy buenas ¿Cómo va esa obra? Pues mira, aquí va ¿Cuándo os casáis? El 11 de octubre ¿El 11 de octubre? ¿Qué pasa? ¿No te sabes la fecha o qué? Bueno, es que le tengo un poco de... De miedo a la cosa ¿Sí? No está la cosa para pedir hipoteca Y para comprar... Nada, los bancos no queremos nada Me hace falta ahora más ladrillos ¿Tienes por ahí? Sí, tengo aquí El que diréis es Paco ¿No? Por lo que veo Un besito y más Bueno, encantado ¿No te quiero interrumpir demasiado? No, sí Aquí no tengo jefe No pasa nada Tú estás trabajando, ¿no, Paco? Sí ¿A qué te dedicas? Yo soy profesor ¿Entonces los fines de semana vuestros ahora son pico y pala? Nada Más o menos Más o menos eso Aquí invierto dinero Digo, lo voy haciendo poco a poco ¿Qué pedazo de vista tenéis también? La verdad que sí Estamos en Freila, que es vuestro pueblo Si te compraras una casa de este tipo ya hecha aquí en el pueblo ¿Cuánto te cuesta? Me pedían una barbaridad 300.000 euros a lo mejor De ahí para arriba Lo bueno es que, ¿qué? Pues este mes que gastarte 200 euros te lo gastas ¿Qué no puedes? Pues haces otra cosa de obra que no te cuesta dinero De momento en la entrada me encanta, ¿eh? Sí, bueno, aquí no había nada Quise tener un poco también la estética de los pueblos andaluces La árabe, con los temas de los arcos, ladrillo visto Esto es muchas horas darle vueltas en la cabeza Y muchas noches, durmiendo y pensando Y lo que voy a hacer ¿Tú has trabajado con Malbañil alguna vez? Sí, para pararme en los estudios Pues en los veranos era trabajar en la obra Y para estar un año entero después de ir estudiando Buenas tardes, señora De paseo, ¿no? Pues sí ¿Has visto la casa que se está construyendo aquí, muchachos? Este es un magnífico Que tiene unas manos muy divinas para hacer las cosas Es un viejo pañal, la verdad que sí Oye, que te hemos pillado con la bata ahí de tres semanas De tres semanas, es que hace mucho frío Y este, este es súper cortayo ¿Qué te viene con la bata? Hasta luego Los vecinos lo tienen encantado La verdad que sí Pasan, se quedan mirando la obra y dicen Ay, qué de Paco la que está liando aquí Me hacen compañía Bueno, me llaman el marajá de aquí Que estoy haciendo la alhambra Todos dicen que es la alhambra Como mi padre es constructor Pues aunque ya no utiliza todas estas herramientas Pues las voy aprovechando yo Como la hormigonera y andamios Y el vigilante de la obra Y el vigilante, este es el primordial Se llama narco La idea de esto era hacerlo El encanto de la cueva Pero también a la misma vez un poco moderno Tenemos aquí otro, mi dormitorio Que es el principal grande Pasamos y lo vemos La cama en este caso va aquí ¿El cabecero? Sí, porque lo hemos integrado dentro de la tierra Para luego encenderle unas luces Y que se vea un poco más romántico Allí tengo donde va el ordenador Donde va la centralita Aquí sería el salón Y está la chimenea La he instalado La he forrado Le he hecho un sistema que me he inventado Un rollo de cobre Para que me caliente el agua Cuando estoy en la bañera Una bañera también que he hecho de obra ¿Esta es tu bañera? Esta es mi bañera Efectivamente para dos personas Vais a echar unos ratitos aquí en la bañera ¿Eh? Esperamos Tendréis amigos con hipoteca Me imagino Sí Cuando tú les cuentas El poco dinero que te está gastando Y que te va a quedar una casa como esta Al principio decían Estás loco Tú te vas a poner ahora A hacértelo tú solo A trabajar Pero como Pues me ha pasado el tiempo Y ven como se está quedando la cosa Pareja Llegué ya tiempo para la boda Bueno Venga ¡Adiós! Estamos llegando a Zújar Para conocer a Javier Un hombre que hace 25 años Se construyó su propia casa Y ahora la está reformando Él solito Casi a coste cero Muy buenas Javier ¿Cómo estamos? Muy bien Vengo aquí preguntando en Zújar Por un hombre que se ha construido Su propia casa Y me encuentro aquí Con esta pedazo de mansión Que te has hecho aquí La entrada la tienes que parecer un palacete Quería que la entrada fuese un poco vistosa Y bueno entonces Pues hicimos aquí estas columnas Para simular un poco Los detalles de las casas americanas Con las columnas de entrada Y eso ¿Cuánto te has gastado en la casa? Esta casa la hice Por unos 10 millones de las antiguas pesetas Todo lo que estoy utilizando Son materiales que me han sobrado de otra obra Materiales que he reciclado El albañil me cobra muy barato Te has puesto un buen precio a ti mismo ¿Verdad? Concretamente cero ¿No? Sí Si la pones en venta Hombre yo creo que esta casa Sobre unos 300.000 euros Más o menos Por ahí Y tú te gastaste unos 60.000 Sí ¿Está en la puerta del garaje? ¿También la has hecho tú? Tengo un cuñado que es herrero Y entre mi cuñado que me ha echado una mano Y yo pues la hemos montado La montamos un domingo Todo esto es lo que he hecho nuevo Las paredes estaban de bloque Estaban de ladrillo El efecto este de madera Pues lo he hecho con este rodillo Le paso el rodillo Le hago un poco el veteo de la madera El efecto de las púas Los nudos y eso Pues se lo hago a mano Aquí tengo otro molde He hecho el material Le coloco el molde Y hago los dibujos Si te das cuenta Pues mira Aquí tengo las bolsas de los colores Y son todos los restos que me han sobrado de otra obra Estoy liado con un nudo dormitorio Que le estoy haciendo a una de mis hijas He hecho el mortero Y luego he dibujado los ladrillos a mano Y le he dado un poco de color Javier veo que tienes ayuda Sí Que tú solo no lo has hecho Muy bueno Yo soy Luis ¿Qué tal? Muy bien ¿Tú eres un mujer? Sí El espejo se lo he hecho en un rato Con una placa que me ha sobrado del techo En los materiales me he gastado muy poco Mil euros El vater por ejemplo lo he comprado El vater es nuevo El vater es nuevo Y el lavabo Yo muchísimo tiempo haciéndole obra a la gente Haciéndole lo que la gente quiere Y bueno ya era hora de que empezara yo A transformar y hacerle el gusto a mi mujer ¿Esto sois vosotros? Sí ¿Antes o después de la boda? Antes En la discoteca del pueblo Nos vimos y nos conocimos Y ahí entre todos ¿Cuántas parejas habrán salido de esa discoteca verdad? Muchísimas Pues yo creo que es que así todas del pueblo Nos hemos conocido allí Qué maravilla de vistas Eran todas las casas antiguas Que estaban hechas con materiales antiguos Piedras, barro Y tú aquí tienes una vivienda Es una casa cueva Y bueno llevo como 3, 4 años rehabilitándola Me gustaría que en un futuro fuese la vivienda de mi hijo Entre el dinero que él va ganando Los veranos cuando trabaja Y lo que yo lo voy ayudando Pues estamos tratando de recostir la vivienda Lo vamos haciendo muy poco a poco Mira aquí quiero hacer como una especie de tetería Con una mesilla pequeñilla Para sentarte aquí a tomar el té A tomar café y eso Esto me imagino que el que la excavara Pues la excavó a base de pintada Ese le echó más horas incluso que tú ¿Algún día tu hijo te pagará la mano de obra? Pues debería ¿Tú se las estás apuntando las horas? Sí, yo lo llevo todo religiosamente apuntado Esta parte de arriba ya no es cueva No, lo último que he cambiado Ha sido la carpintería de aluminio El aluminio de las ventanas Lo cambias por tu trabajo Claro, le echo un techo A cambio de que él me haga las ventanas de aluminio Si me aguanta El 80% de los materiales Que estoy consumiendo en esta obra Les estoy haciendo truque para conseguirlo A seguir con la obra Y ahorrando tanto dinero, Javier Y que seáis muy felices ¿Vale? Gracias, hasta luego Las frutas, verduras y hortalizas que se comen Es de su huerta La planta en ellos Estamos con la familia Martínez Moreno El vino también lo sacan de su tierra Buenas tardes La familia Martínez Moreno Pues sí, somos vosotros Buenas tardes Encantado, Paco De 75 minutos ¿De la huerta? De la huerta De la huerta ¿A la cazuela? Nos gusta tanto la huerta Que al final hemos pensado Que queremos pasar más tiempo aquí ¿Qué tenéis en la huerta? Por ahí veo Creo que son lechugas, ¿no? Efectivamente Cole y coliflores Y bueno, y los árboles frutales Que ahora mismo Pues estamos pendientes de la poda Manzano, tenemos perales Y tenemos sobre todo Lo que más hay son melocotones Manuel, ¿es casi la intención De poder autoabastecerse? Sí, sí Es para nosotros Y bueno, la familia ¿Acelga? Acelga Las plantamos nosotros Las regamos Y bueno, y luego las recogemos También Cebolla Que se ve aquí ya Que empiezan a hacer También es un aprendizaje Para los chiquillos, ¿no? Indudablemente Por lo menos sepan Que las cosas no salen De la frutería, ¿no? Empezamos a recolecer fruta En el mes de mediados de junio Y terminamos la última fruta A finales de septiembre ¿Aquí qué tenéis? Esos son ajos El abono para la próxima cosecha Son los tomates de la temporada Que no habéis comido Es quizá volver A lo que ya hacían nuestros abuelos Esto prácticamente es la técnica Que utilizaban mis padres Hace 50 años No se sale ¿Cuántos huevos, no? Sí, hay 8 huevos Que están subiendo a día Para que vean dónde hay que ponerlo Y el cojo de huevo ¿Y cómo sabes tú eso? Porque me lo dieron mis padres Aquí tenemos fresas Están plantadas, pero... ¿Cuánto tardan en salir? A finales de febrero o mediados de marzo ¿Porque a vosotros a qué os dedicáis? Pues ella es técnico municipal Y yo trabajo como técnico de prevención En una mutua de accidentes Ah, y ahí tenemos vuestra viña Que es donde saquéis la uva Tenemos 75 cepas 50 de la variedad tempranillo Y 25 de la variedad cavernés o viña Y pedazo de paisaje que tenéis En frente de la huerta, por Dios Qué maravilla Oye, esta casa tan bonita Está media, pero parece ya preciosa ¿La estáis construyendo vosotros también? Pues también Yo aquí he estado Desde hacer los planos Hasta cargar la hormigonera De arena y cemento Y así puedes tener una casa tan hermosísima Que pagándola sería imposible Pues evidentemente Eso por ejemplo es Pues el melgoto de una almíbar Que es lo elaboramos De vuestra finca Nosotros lo elaboramos también Tomate Tomate Alcaparrones Eso espera Una almíbar Vendrillo Vendrillo, sí ¿Habéis calculado el dinero que ahorráis? Además te podéis ahorrar casi 100 euros al mes En frutas y verduras Y ahora las patatas Las cebollas Los ajos Otra familia Sí, soy cuñada Estoy casada con el hermano de Felisa Y viene al vino, ¿no? Vamos al vino Este es sobrino Iván Sobrino Se llama Iván Iván ya tiene edad de empezar a beberse el vino Alguna vez, alguna vez Se me había perdido la gatilla Y la he llamado yo y ha venido Llevaba dos días Llevaba dos días que no estaba No estaba en celo Eso es lo que le he dicho Es que es muy jovencilla Necesitamos este año Venga, vamos Que el agua se pasa Con cuantas manos de obra Vamos, vamos de faína Venga, vamos de faína Que se echa incluso con el rabillo Todo, todo, todo Este año Tiene que ser un año bueno, ¿eh? ¿Eh? Pero bueno Tiene que ser Poco a poco Venga, poquito a poco Yo soy albañí Bueno, albañí Albañí del campo Después de hacerlo Hay que bebérselo Oh, eso es lo mejor ¿Cómo? ¿Te paga en litros de vino? Claro, aquí no Aquí mejor nada es ese Después de meternos vino Mirad, nos bañamos en la piscina Nos tiramos vecinos y todo El vino es que es fatal ¿Eh? Dice, no tengo vino ¿Va? Coge una caja No, échale el rabo también Esa también es esta Ahí, claro El color realmente está en la piel de la uva Cuando fermenta es cuando le transmite el color ¿Tu pasión por el vino? Me gusta retomar las costumbres Pasar líquido y los sólidos se quedarían aquí, ¿vale? ¿Y qué es para abajo? ¿Cómo voy a poner esto? ¿Cuándo? ¿Qué es que se lo va? Vale ¿Con cuánta gradación te sale? Pues este año hemos medido y 12 grados y medio Por eso canto yo cuando bebo ¿Que emborracha? ¿Emborracha mucho? ¿Es que sí, sí, aprieta, sí La gradación se le da la riqueza en azúcar que tiene la uva Aproximadamente necesito 120 kilos, 125 kilos para 100 litros ¿Cuándo empezaste a hacer vino? La primera cosecha que hicimos fue en 2005 ¿Conforme vas presionando va saliendo más vino? Efectivamente ¿Tus padres también hacían su vino? Sí, sí, ellos desde principios de los años 80 están haciendo vino El chiquillo da vuelta a él entero en vez de darle vuelta a la llave La verdad es, está muy bien Tú como te sientas más cómodo Bueno, aquí es donde tenemos el vino almacenado Son dos depósitos, uno de 400 litros y otro de 200 ¿Cuánto tiempo tiene que estar en el depósito? Unos tres meses aproximadamente Esto sería un vino joven, luego esto lo pasamos a madera ¿Se puede ver? Ah, mira, de aquí, ¿ve? ¿Te ayudamos? Este vino ha llegado ya a Grecia, a Argentina... Regalos a amigos Efectivamente Hay que mirar que no se llene mucho ¿Y esto ahora qué? El batallón de limpieza tiene que entrenar Pero también colaboran los hombres, ¿no? Digo yo Bueno, en tu cara te adelanta, no me contestes Primero lo más borracho Claro ¡Adiós! ¿Que tú eres la que más bebe del grupo? No, yo cuando la ponen, bebo, ¿eh? Y cuando uno se acuerda de ponerla en la mesa, le digo Cuñao, ¿y el vino es que no hay este año? Salud Salud Casa de Alfredo, ¿sabes cuál es? Ah, eso es la calle salada abajo Alfredo y Loli Eso es la calle salada abajo, pero aparte, pues, está la puerta atrás Gracias El revuelo que me tenéis aquí fuera, ¿eh? Están solitos Porque estamos ya que no sabemos eso Hace mucho frío, así, en los hombres, ¿eh? Porque ha tocado aquí el tema picarlo Aquí cada uno se pone donde quiere Esto, antes de que existieran estas máquinas Sería un rollo tremendo picar esto a mano, ¿no? Bueno, primero tijera, y luego manivela La compañera está ahí aligerando un poco, ¿no? Con las tijerillas Somos dos familias Uno es blanco, otro colorado De cada familia Y las morcillas las hacemos entre las dos A la carnicería mucho, ustedes no van, ¿no? Como la hormiga, la copiamos para invierno Resulta que, que nosotros matamos en casa Y lo meto en el cobrador para todo el año ¿Les ayudo en algo? No No Mira que yo me remango rápido, ¿eh? Esto es el buche El estómago del guarro Y las letras La maña con el de Valdezufre ¿Cuánto tiempo lleva usted aquí? Yo aquí llevo 11 años viviendo Pero llevamos 20 años Desde Zaragoza aquí, ¿de matanzas que sabía? Cero Cero patacero Cero, cero No había visto en mi vida una matanza Tiene mucho trabajo esto, ¿eh? Yo no sé si compensa ¿Y 9 euros que vale una mujer la hora? 9 euros una mujer la hora ¿Cuánto me costaría contratar a alguien para matar el cerdo? Matarte el guarro, abrirtelo ¿Sí? Y ponértelo todo así Ya para picarlo tú y eso Eso me costaría unos 50 euros La cabeza Son unos 40, por ahí más o menos, están llevando Usted es la licenciadora oficial ¿Aquí hacemos todos los dos arcos? Pero es que esto tiene un trabajito tela, ¿eh? Lo que pasa que la calidad Claro No es la misma que la que sale Ajo Ajo picado y ya está Sí La sal gorda siempre 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 Y esto es... El de los caras Eso es pimienta libre ¿Esto es vino blanco? Vino blanco ¿El vino es de aquí también? Olivero Olivero Claro De la palma del condado Ah, de la palma del condado Mucho movimiento del condado No se vea que se vea todo bien Y esto va a ser... Chorrito blanco ¿Esto cuándo se podría empezar a comer? Esto se está haciendo hoy Eso, entre 15 días se podía comer Entre los 66 y la más joven 40 40, que eres tú Loli Yo ¿Cómo veis la permanencia de las matanzas? ¿Con gente más joven aquí en la aldea? Mira, yo, yo, yo A mí me enseñó mi suegra Y a esto del niño yo ¿Y a ti qué te ha enseñado Loli? Mi suegra ¿Cuánto lleváis de pimentón? Dios mío Pimentón es lo que más se lleva, ¿no? Lo que más Y luego para la caña de lomo también se le echa ¿Cuánto vale el kilo de pimentón? ¿6,50 gramos? ¿6,50 gramos? También para eso O para todo no es tampoco Y el comino lo que más caro también ¿Cuánto vale el comino? Los 50 gramos, unos 30 gramos o por ahí Especias van en cara ¿Qué le echais a la morfilla, Loli? ¿Qué es lo que estáis haciendo ahora? Ajo Comino Sangre La sangre Pero la sangre se le echa mañana ¿Por qué se le echa la sangre mañana? Porque se frena un pillanera ¿Por qué iba a tomar que también? Los pimientos ¿Y el pimiento? Los pimientos ¿Esto se quedará para el lomo? Lo poco que queda, para el lomo Si yo me comprara un lomo en el mercado, por ejemplo Y quisiera hacerlo como lo hacen ustedes ¿Puedo hacerme este aliño y coger el lomo del mercado? ¿Claro? Claro, sería lo suyo Tres puños de saco cada caña ¿Ajo? El picante Y el pimiento completo en el triturado Es como un adobo Es un adobo Como un adobo ¿Me lo puedo meter así? ¿24 horas, por ejemplo? Sí Y luego al otro día ¿En caña? Que se te ve la tripa, ¿no? A mi esto no me gusta nada No te gusta nada la matanza Si no aguanto de tantas cosas por el medio Y todo sucio y todo malo Porque a mi lo que me ha encantado es que El suelo forrado de cartón Claro Las paredes También Forradas de cartón Es verdad que esto es muy sucio Hombre Los días de antes vosotros ya estáis también preparando desde el momento Sí, claro Ahora preparativo de comida Y con los ajos, me pongo a partir los pimientos Todo, todo, todo Una semana por lo menos de preparación Sí, antes de matar Mira ahora los lomos ahí Los lomos se quedan ahí, mínimo 24 horas Bueno ¿Y con el sobrante se puede hacer algo? Claro Papá, la papá La papá del cuarto Bueno Bueno, mañana les queda entonces una jornada también durita de textorizos, ¿eh? Sí ¿Me da la mano? No me he dado cuenta, si no te hubiera puesto a liñez conmigo Ay, amiga Qué feliz matanza Muchísimas gracias que la conozcáis muchos años Gracias, ¿eh? Adiós 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 Ni aceite, ni vino, ni leche, ni ropa, ni carne, ni detergente, ni cremas, ni huevos y ni siquiera una casa Miles de andaluces afrontan la cuesta de enero siendo menos cuesta gracias a que continúan conservando las tradiciones que aprendieron desde pequeños Así que los reporteros de 75 minutos nos quedamos esta noche con el háztelo tú mismo pero no tanto por el ahorro como por la satisfacción que da el saber que lo que tenemos en las manos lo hemos hecho con eso con todas las ganas de hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!